El tono Tengo más ligas por los juegos, porque yo puedo igual Se va a вход, este va rimando No entendes que tiene el viva y entonces va intercalando Porque cuando este rapea siempre le tiro sonando Y el loco en este siempre lo va asombrando Ando por donde quiero ir Bien, 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 bien Bien, 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 bien A ver Juanse, tan claro ya las cosas Que ve puta, hoy te cojo Para allá se pone celosa El vicio va, no importa, no importa Si yo te gano y hoy te la hago corta Con el cove no se jode sin detalles Si jode conmigo lo arreglamos y a la calle ¿Qué pasa brother? Por eso sientes nada Mucho contenido pero nunca costas nada Para papás y por eso yo regreso Hace un año el mismo progreso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te contrata con la ya y no se expande? Para papás y por eso desatura Juanse, escornuda la cultura Pero por eso vos sabés que llenó el labio Y la ya le chocó la verga en esos dientes Y es todo calcio Y es así papá y ya me enganche Contagiada la puta Cantito flow 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 A ver Juanse, todos dibujos hace falde Para demostrarte que flow es intensivo Lo hacemos pa bien Come, suena agresivo Total, robo al colectivo Este es el castrero, por eso hace un actin Un discípulo más que después se la chupa al warner Para, lo hacemos y sin abrigo Si al warner lo barbea por la espalda Y después dice como en abrigo Eso le pasa a la cabeza, que la puerta se abra Saludar bien de fuerte y después de barbear por la espalda Pero así por eso y sin criterio Hay mucho rapero y nadie se lo toma en serio Perro para pelota, papá y si me talle Que el come lo mata y pisa toda la calle Te esperas, te operas, por eso primera No te gané antes, hoy te gano en tercera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto ya se va! ¡Se va! ¡Va! 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 Así que despidando Porque entonces va entrando y este te va a enseñar Escucha como este, siempre empieza a rimar Porque cuando se la rompe, repetí rimas de todas las compas Y mucho más de las que dijiste en Paraná Dejame te pienso de lo que querés que lo digamos Semos freestyle y esto es un frenesí Pero la verdad tengo orgullo Decir con pedo otra batalla Me parece que tenés que hacer algo más de lo tuyo Te fuiste, te tiré dos cosas y te gané Entonces me parece que así vos te vas Porque me parece que querés ir a floto Desacomodado y encima derrándole al compadre ¡Va! 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 ¡ Me parece que el gordito esta para no cagarse de frio Pero va gritando, mi maquete va sonando Se me ofrenta y sabes que hoy me la llevo yo Porque me pareces el Kobe Porque el Juan se lo jode y se lo pide Sabes que este te lo rayo, te lo piso todo Te fuiste, te gané en la anterior A mi esto es inferior Cuando el Kobe improvisa vos sabes que lo hace igual Reventando tiempo mal yo le pego instrumental Es verdad soy un oso y no es sin hambre Soy un osito tierno, ven ya, abrazame ¡Ahhh! 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 Para que vean si la toque yo les hallo Viene con la de Argentina y un cartelero paraguayo ¡Pará! Estoy re duro en la competencia Estoy re duro, estoy re duro No lo hago así con paciencia pero ¡Pará! Por eso yo hago arte Estoy re duro, no le muestren el video por favor a la madre Si yo así mi brazo la ranchada En la anterior que ven nato y por acá no dijiste nada ¿Qué pasó papá? Si tu rima está lanzada ¿Qué no va a contar la anterior si largaste las pensadas? ¡Ahhh! ¡Sí! Por eso vos sabés que van atrás a hablar de mi flow Y vos sos con una copia más Si todos me lo copian Por eso yo le doy el show Pero copiame flow que nunca van a ser como yo ¡Pá! ¡Sí! ¡Pá! ¡Sí! ¡Pá! 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 Por eso yo te digo y lo lamento Rapeo tan copado que nadie dice tiempo ¡Ya! ¡Uno! ¡PasaSU!" ¡Pá! ¡No! Yo no fui un porro Yo tengo un bi 4x4 Dale, tira uno Y tira, eso no me alcance A ver, Juan, escúchame, vos sabés que no se espera El Kobe ya te sacaba antes en primera Sabés que al toque, vos sabés que no se espera Al toque no hace reggae, vos sabés que ya prospera Eso no hay nada, encima le rasta el compás Pero bueno, qué se le va a hacer, sabés que eso es muy eficaz No hablé del oído, porque yo paso desapercibido Y entonces me parecen el 4x4, no te la aguantas Que no me la aguanto, papá, que no le pego al Kobe, es intensivo Si yo hablo con el compás, puto, el compás va conmigo Y es así, papá, yo sueno agresivo Te gané ya, eso me hace más agresivo Dos veces entendés de lo que sos Entonces entro en rima y sabés que soy feroz Ey, me parece que vos sos un hombre Pero me parece no podés con el imperio Porque soy un dios Que sos un dios, por eso te lo digo Y yo hago el don, pero vos sos un dios Y yo te ahogo, yo soy Joseidón Porque así, papá, y te lo digo sin saber Vos sos un dios, sí, pero pa' que te cuernean la mujer Y entonces la verdad es que todos ganan hasta un miércoles Vos sos un dios, pero yo soy doble Porque soy como Hércules, no entendés El poder que te tiene Entonces no podés ganar Si todavía de rap no tenés ADN No tengo ADN, es verdad, sos un dios Y por eso te damos Pero si vos sos un dios, yo soy tu padre Decime Crono No hablés de cultura, papá Si te dejes de perfiles Yo no hablo de historia Te clavo la danza como alquiles Entonces la verdad es que este puede rimar Pero no entendés que este tiene improvisación Porque para rapear tiene el don Sos Aquiles y entonces Te maté en el talón Es verdad, me maté en el talón Por eso no es joda Pero vos sos un Aquiles Yo te gobierno pa' como lo esparcieron a Roma Y es así, papá, te lo digo y no es en vano Pero hoy ya está tu muerte, papi Te consagraron No entendés que no tenés zancote Entonces me parece que para eso vos sos todo un pavote Pero hacemos freestyle y este siempre Troya ¿Entendés que tu cuello desgolla? Es verdad, papá A todos que se apesinte pleno Decime Robin Hood Te clavo una flecha en el cuello Hablo de cultura, hablo de historia Y por eso se replica Pero en mi memoria queda claro Que a vos te queda chica No está diciendo nada Entonces la verdad es que yo me debo Entendés que hacemos freestyle Vos me vas a chupar los huevos ¿Por qué? Vos no podés rimar conmigo Porque no sos enemigo, amigo Pero la verdad no decís nada nuevo No digo nada nuevo, por favor Y te lo digo así, mi hermano Le tiré cuatro acotes pa' cuando levantan la mano No me jodan, brother Y por eso no se jode Si te lo vuelvo a repetir con el COVID no se jode Hacemos freestyle y me parece que vos estás apagado Levanten la mano Está re cagado ¿Entendés? Son recursos de poco en sí No entendés que yo al transmitir freestyle Levanten la mano para eso Y vos sabés que no me arrepiento No quiero que me levantes Sino que me mata el aburrimiento Es así, papá Y por eso te mando pa'l infierno Si no levantas la mano y seguís rapeando Me duermo Entonces la verdad es que esto siempre es puro rap Que levanten la mano porque te mata el aburrimiento Me tienes que botar No entendés lo que es freestyle Y siempre es liquear Porque me parece que estructuras como las mías duras No pude armar por eso Queda claro y expresate El cortamambo Seguís, seguís, terminás la puto Seguís el vídeo, bacho El fue el cortamambo, boludo Bueno, ya está, ya está Jurado en 3, 2, 1, pasa Kobe ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!